Porque en el cielo que hay un granizo, que en la tierra se deshizo, para comenzar a la organización, que Dios hizo caos forever, por los locos, a ticos entre isleros, humanitas pequeñas forever, niños de 30K, angelitos pecatrón, Jessy, con nunca, la escala, 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 la escala para la niña de la sonrisa eterna, para el hermoso reír, los ricos, con Quijuega Saludos para el famosísimo chiquillo, para el Davis, para el Daleco, para el Joseito, para la Vanessa, para el famoso Michael, esta noche para el pequeño Alexis, toda la banda de Amarco ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale cumbia! ¡Ahora! Por el placer de ser Pacheco XIII Nunca van a desaparecer Puro Barrio XIII Y contra el cabo Chicas Chicas buena Para los latinos Para la hermosa Wendy Estamos en el barrio formando Bota Y me dijo a tu señal Y se le fue anotado la bandota Organización TAU Vaya el Javo Hoy y siempre con el asesino de Tornuta Para el fin de la C4 OTL Para la banda Budi Vámonos Bota Vaya los tapores Vaya los tapores Pequeño cibre Palos, papelitos, pelos Vaya los tapores Tantos locos Es tantos locos Hoy y siempre con el loco Pequeños están Ligeros es el león Vaya los tapores Suena el acordeón